Música Han venido al evento deportivo del año Para nosotros como MPM es una alegría Para El Salvador es una alegría Ser el objetivo también A disfrutarlo La verdad que bienvenido desde ya Gracias por acompañarnos Gracias por ser parte de nuestra marca Queremos que vivan esta experiencia al máximo Sé que la han vivido Y pues espero disfruten mucho Que se la gocen Que realmente puedan convivir esta experiencia Desde acá Hasta el traslado Y poder vivir esa emoción en el estadio Música 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 ¡Vamos Ciro!